Digo sin traba, escapa el sudor del alma Fragancia la crianza, clavando en la piel la discrepancia Hielo es mi venganza, fuego en creatividad sin panza Suena el coro maxelar del masticar del pan en masa Retumba, una fuga en el subterráneo Mírale a esculpir sin disculpas, conspirador entre el rebaño No oculte el panic, cualquiera no han visto Somos el vicio, el mal habido de tierra es sordida Acá lo indijo ya Sus camiones no pasarán Buscamos el acceso como en sin trabo y el volcán Estamos dispuestos pues la lucha es por el pan Paramos los puertos, huelga en solidaridad Transformar la realidad con unidad sin reformar Arrebatar, recuperar, no esperar a Superman Así que somos la pieza de esta máquina Parando fábrica, demanda democrática, teoría en la práctica Irracional, psicoterrorista, universal La cara del monstruo, cual el Paco el rat y el fejo rostro del fiscal Pa' construir con las astillas que se vuelan en el viento Un escenario favorable donde yo también busco liberarme De, de táctica a mi música, el proyecto se encamina a socialistas Infectado con la bacteria, fachos con la pera Toda tu guerra del destino me acelera Vamos a ver vencer a la casa obrera entera El rap está en mi flema, nada me frena, nada me aterra El gigot de mis venas El gigot de mis venas Pero al paro convocaron los fortuarios, los carteros, los mineros, los estudiantes ¿Dónde está el pero? Para que al trabajo tenga que venir El pero es la burocracia que no quiere combatir La lucha continúa Fanyu, todo tu, estatus de riqueza y ganancia No es chamaco mi rebelde fragancia Abundancia Yo no quiero esta bandera como emblema Y se generan tus problemas Pronto tu última cena se termina tu carrera Te envenera El coraje del que duerme en la ribera Obreros de esta colmena Dejan al sanga no afuera ¡Suscríbete al canal!